Yo no me lo esperaba, eres la gente. La gente es súper maja, íbamos posando con la autocaravana y la gente saludaba, los niños, los abuelos te saludaban en la autocaravana, a la que te veían en un apuro, te intentaban ayudar, te decían tienes algún problema o te puedo ayudar en algo, no sé, súper acogedores, súper buena gente, pero en general muy 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 buena gente. No me esperaba que fueran tan simpáticos, tan agradables, tan abiertos, tan así. En esta ocasión dejamos atrás la capital de Rumanía para cruzar la vasta región sur de Valaquia para ir a conocer el magnífico delta del Danubio. Muy buenos días Trotamundos, hemos dormido aquí nuestra segunda noche en el parking del Palacio de la Ópera de Bucarest. La verdad es que es un sitio que está muy bien, muy tranquilo, muy céntrico y duerme solo, o sea, no hay nadie más. Está vigilado por las mañanas y bueno, se supone que hay cámaras que vigilan todo el día. Pero bueno, estamos ya por finalizado el capítulo de Bucarest. Nos ha quedado visitar el interior del Parlamento porque acaba la última visita a las cuatro y media. Y ayer, pues bueno, entre la caminata de la mañana, el calor y la... y que teníamos que ir a comer porque teníamos reservado, pues ya no podíamos... a las cuatro y media no podíamos estar en el Parlamento otra vez. Nos ha quedado el interior del Parlamento y el Ateneo rumano que lo tenemos justamente en frente del parking. Lo podéis ver ahí atrás. Pero bueno, hay que dejar siempre algo para volver. Bueno, deciros que ahora nos quedan unas tres horas y pico, casi cuatro, para llegar al delta del Danubio, que bueno, esperamos poder visitar en una barca. Tras desayunar y recoger, salimos sobre las ocho del parking. Decidimos no ir a Esnagov porque estábamos seguros de poder encontrar el parking y porque nos iba a suponer cerca de dos horas de desvío y preferimos coger camino hacia el delta del Danubio, que nos hace muchísima ilusión. Son cuatro horas de camino, así que por eso hemos salido prontito de Bucarest, con lo que eso significa, porque está en obras, con lo que las salidas están complicadas y se tarda un buen rato. Valaquia es la parte sur de Rumanía. Se encuentra al sur de las montañas de los Cárpatos y al norte del río Danubio. Su parte sur y este está constituida por la llanura danubiana, llanura balaca. Muy plana, pero intercalada con ríos encajados de una docena de metros y formando, en algunos lugares, lagos naturales. La parte central y occidental es montañosa, mientras que su extremo norte incluye las estribaciones meridionales de los Cárpatos. El río Olt divide Valaquia en dos partes. Uno, la Montenía o Gran Valaquia, y Oltenía o Pequeña Valaquia. El área urbana más grande de la región es Bucarest, la capital de Rumanía. El clima es continental, con veranos calurosos y tormentosos e inviernos muy fríos y nevados. La región histórica de Valaquia es la más desarrollada, tanto desde el punto industrial como agrícola, con una exquisita calidad en los suelos y con uno de los mayores yacimientos de petróleo en Europa. Valaquia fue fundada en 1290 por Radú Negru, como un estado feudal, con lealtad a Hungría. Pero en 1310, el duque rumano Basarab I aprovechó el final de la dinastía Arpad de Hungría y se negó a seguir pagando tributos de vasallaje al reino. Después de una batalla en 1330 para recuperar el territorio, el rey Carlos I de Hungría fue derrotado por las fuerzas de Basarab. Basarab fue nombrado príncipe Basarab I y el estado se convirtió en el principado independiente de Valaquia. En 1415, Valaquia aceptó la soberanía del Imperio Otomano, el cual duró hasta el siglo XIX. En 1859, Valaquia y Moldavia, otro principado del Danubio, se unieron para formar el estado de Rumanía. Llegamos finalmente al Camping Delta, situado en el lago Murigión, sobre las 2 y cuarto. Quedamos a las 15.15 con Ovidio, dueño del Camping y nuestro guía para el paseo en barca. Bueno, Trotamundos, hemos llegado al Camping Delta, que está en el Delta del Danubio. Y ahora nuestro guía, que os lo presentaremos luego, nos llevará a hacer una vuelta en barca. Bueno, Trotamundos, estamos aquí para coger una barca con nuestro guía y nos va a dar una vuelta por el Delta. Delta del Danubio, claro. Hola. Vamos a ver pajaritos. Bueno, chicos, este es nuestro fantástico guía. No me acuerdo el nombre. Ovidium. Que debe ser un... Ovidium. Debe ser Ovidio, pero existe ese nombre en... El catalán es Ovidium. Sí, la origen de mi nombre hace más de 2.000 años. Fue Turcus Ovidius Razo, el poeta de Roma. ¿De Roma lo definió? Ovidio, es verdad. Aquí... Joder, eso no lo sabía yo. Qué guay. Hay una ciudad que sea. Qué bonito. El Delta del Danubio, situado en Dobruja, Rumanía y en la provincia de Odessa, Ucrania, constituye el mayor y mejor conservado de los deltas fluviales europeos. Ocupa una superficie de 3.446 kilómetros cuadrados. Unas 15.000 personas habitan en el Delta del Danubio. La mayor parte vive de la pesca, para la que usan sus kayaks tradicionales hechos de madera. Entre ellos hay una comunidad de lipovanos, descendientes de los viejos creyentes, que salieron de Rusia en 1772, para evitar la persecución religiosa. El principal centro de esta comunidad en la parte ucraniana del Delta es Vilkobe. Cerca de Tulcea, Rumanía, el Danubio se divide en tres brazos principales antes de llegar al Mar Negro, Chilia, Sulina y San Jorge. Pero muchos canales menores lo convierten en una región de cañaverales, zonas pantanosas y bosques, de los cuales algunos se inundan en primavera y otoño. Danubio viejo a la derecha. La puerta tiene una parte artificial de la Bersián, que es la Bersián, que es la Bersián. La Bersián, que es la Bersián, que es la Bersián. El brazo tiene unas curvas igual para las costuras, porque para hacerle que no las costuras de la島. porque era un árbol importante de pesca a la vez que el campo de caviar es un mapa que se llama Estudion 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 Transportar Y desde entonces cortaron para hacer un mapa más corto excavaron a una profundidad de 4 metros y luego claro la corriente empezó a hacer recta perdía la intensidad y lavó mucho tanto que ahora el brazo San Jorge es el segundo más profundo con 16 metros de profundidad de la luna de la centro ahí en contacto y el primero es el brazo filial con 39 metros de profundidad y el brazo subida que es el brazo comercial para constrantes que vienen con la letra que salen y se dan los trozos con 18 metros empezamos la ruta por el brazo más antiguo del delta del Danubio el delta alberga más de 1200 especies de plantas 320 especies de aves así como más de 3400 especies de fauna dulce acuícola incluida unas 110 de peces en 1974 más de la mitad del delta fue declarada zona pantanosa de importancia internacional designada como patrimonio de la humanidad en 1991 actualmente el delta del Danubio ha sido incluido en el listado de la UNESCO de lugares calificados como reserva de la biosfera cuenta con unos 2733 kilómetros cuadrados de superficie estrictamente protegida repartida entre 18 zonas de la biosfera 1 al menos de la biosfera instintos guay a la biosfera 2 al menos de la biosfera El Delta del Danubio es la segunda reserva de la biosfera con más especies del mundo Hay más de 5.000 especies, entre mamíferos, peces, aves... Solo de aves hay unas 350 especies más o menos El Delta del Danubio de Rumanía es un lugar donde uno puede reencontrarse con la naturaleza Y ver cómo ésta evoluciona con poca o ninguna intervención humana El Delta del Danubio es un lugar donde uno puede reencontrarse con la naturaleza Y el Delta del Danubio es un lugar donde uno puede reencontrarse con la naturaleza Y después con el viento se va fregando hasta menos salto Es el lugar a donde millones de aves migratorias de diferentes lugares del mundo De Europa, de África, Asia y del Mediterráneo acuden para anidar Sí, esto era lo que nos quedaba más caña así En plan, poquita cosa ¡Gracias! ¿Qué estaba flotando? Sí Ahora vendan todos ¿Y la carne se la comen los bichos o no? Sí Las usan como para... Pescar Es de río De río Es nácar, ¿no? A ver, si no lo partimos por la mitad y nos llevamos la mitad cada vez No, pero esto es para él Bueno, pues si no creéis que el mundo es un pañuelo os contaremos que Ovidio, nuestro guía, estuvo viviendo 5 años en Mallorca y estuvo trabajando en la calle donde yo he estado 25 años trabajando O sea, mirad si el mundo es pequeño, que he tenido que venir a un pueblecito del Delta del Danubio para conocer a un chico que estuvo 5 años trabajando en mi misma calle Increíble ¡Gracias! 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 La vegetación está dominada por formaciones de cañaverales y juncales existen además saladares y bosques de ribera Entre las 3 y media a las 6 y media damos un relajante paseo en donde vemos muchas aves ranitas, serpientes, pelícanos, cormoranes, nenúfares, etc. Es un paseo muy agradable y relajante ¡Gracias! 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 ¡La pesca de hoy! ¡Gracias! ¡Qué hemos pescado! ¡Los conch! ¡Los conchas! ¡No sé cómo! Llegamos al camping sobre las 19 horas. Un poco con una mano. Aquí estamos nosotros. Hemos ido así. Este es el brazo principal, San Jorge. Hemos ido hacia Uslina. Y después este fue el primer lago. Grande. A la derecha. Hola. Hola. Es mi mujer, Adelina. Ah, muy encantada. Igualmente. Después este lago. Este. Otra vez Uslina. Hemos cruzado. Es grande. Así. Y después este. Este. Otra vez Uslina. Y vuelta a morir. Fíjate. Solo esto, eh. Mira todo lo grande que es. Madre mía. Sí. Y este es el brazo de San Jorge. Sí. Que desemboca aquí. Aquí. Aquí Zulina. El comercial. Aquí día. En la frontera. Vale. Descansamos media horita y luego vamos a la montañita para ver una impresionante puesta de sol. Como no hemos podido ver la puesta de sol en el delta, o sea, en los canales desde el agua, porque nuestro guía no podía estar a esta hora, nos ha recomendado venir a este sitio para ver la puesta de sol. Está aquí en unos depósitos. Lo que pasa es que se está moviendo un poco el campo a través. Bueno, chicos, mirad esto. Bueno, Totamundos. Finaliza el día en el delta del Danubio. Un lugar impresionante. Un lugar impresionante. Después nos pasamos por el supermercado del pequeño pueblo a comprar carne variada para hacer una barbacoa en el camping. Bueno, vamos a intentar comprar para hacer la barbacoa en el camping. Los michis. Los michis. Los michis. Sí, pero aquí se lo son. Vale, vale, vale. Pues si vuelvo a hacer zendaket es que tienen mejor colores. Sí. Bueno, trotagordos por el mundo. Estamos haciendo aquí una barbacoa con la que hemos comprado. Esto. Esto de aquí es bastante típico, es la comida nacional. Los michis. Ahí tenemos los maestros torraleros. Preparamos la cenita y luego hacemos tertulia hasta que la lluvia ha aparecido y hemos tenido que entrar en piluca para acabar la velada. Bueno, ni tan mal. Bueno, me hace feliz saber que no solo te olvidas de las cosas que no me ha gustado. No, no he caído. Es que no tenía otra, no tenía ensalada, si no hubiera hecho ensalada. Lo que pasa es que hay que rectificar igual de aceite. Ahora digo, ala. Ala, ahora ya es para decir ala. ¿Ahora sí? Cariño, que hayan tres años aquí. Bueno chicos. Se va a dormir un poquito más. Un momento llentónico. Hostia que hemos quitado. ¿No te paro el michel? Ya en tres ya. Es que el goto por dos. No me ya sé que te suba la cabeza. No podíamos haber quitado el toco. Y después ficas torno de barbacoa y despareces tú ahora. Ah. Mientras yo soy un bluridor. Bueno, nos hemos pegado una comida en el que flipas. José ha tenido muy buena idea de pintar carne para hacer barbacoa y aprovechar la barbacoa y al camping. Y al camping. El salón de. No he bebido. ¡A la toma falsa que vas! No he bebido. ¡A la toma falsa que vas! Un ataque de risa Sobre las dos y media de la madrugada Nos despedimos y quedamos para mañana A las nueve y media Estamos aquí para coger Una barca con nuestro guía Gracias Vamos a ver pajaritos Y manchas de sudor Bueno, aquí tenemos una amiga Que ha venido a vernos Es muy buena No la hemos tocado Porque, bueno Pues acaso Pero es que tiene una carita de buena Ah, mira Equivocada de voto Martín Pescador Saliuñat Súper pequeñino Un blau así rollo turquesa Lo has visto, ¿no? Pero se ha alejado capa en la mano Bueno Bueno El Delta del Danubio Es la segunda reserva de la biosfera Con más especies del mundo Hay más de 5.000 especies Entre mamíferos, peces, aves Solo de aves Hay unas 350 especies Más o menos Y... ¿Y qué más? ¿Me he dejado algo? ¿Qué más, Loli? Es la tercera después De la barrera de coral No, la segunda No, la tercera del mundo Después de la barrera de coral De la cifra de Galapagun ¿Te pongo el micro? Bueno, ya habrá llegado, ¿no? Y por eso Si puedes Por eso lo puedes encontrar En la sombra del vicio Vicious shadow Si te ha gustado este vídeo Regálanos un like Y compártelo en tus redes sociales De esta forma Colaboras a que podamos Seguir subiendo contenidos a YouTube Y suscríbete si aún no lo has hecho Gracias